Tranquilo, soy Fermín. A mi espalda. Ah, se me olvida. Ten tu camisa. Sí, porfa. Mucho mejor. ¿Por qué vinieron a este mundo? Queremos un novio para mi prima. Y aparecimos aquí. Tú, ¿por qué me sigues? Ya que andamos aquí. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Si te pasa algo? Ah, bueno. ¿Y eso es que traje a todos? Ah, sí. Los traje. ¿A quién? Mira arriba. No hace falta. Me salvé por poquito. Hola, señor abejo. Hola, Fabiol. Hola. Hola. Entonces, Fermín. ¿Vienes con... Estoy bien. No, no, no. Esto hay que taparlo. Esto hay que taparlo. Perdón, perdóname. Por favor, por favor. Ahí está. Ahora sí, continuemos. Entonces, Fermín. ¿Vienes con nosotros? Eh... ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Ve con ellos. ¿Qué dices? Sí, acepto. Perdón por eso. Es que me salió ahí. Menudo. Fermín se une al grupo de los espartanos. Vámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.